y lo tenemos en línea al doctor José Luis Amorone, es urólogo, profesor de la Universidad de Morone y consultor de la Sociedad Argentina de Urología. José Luis, qué placer tenerte, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, Matías Urta, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, mucho gusto y agradecerles por la invitación. Bueno, para hablar de un tema importantísimo, y sobre todo nosotros que ya pasamos largamente los 50 años, el tema, José Luis, siempre ustedes lo dicen, ¿no? No hay que asustarse, hay que justamente tomar las medidas necesarias para evitar problemas mayores y estas medidas tienen que ver con los controles, ¿no? Hay ciertos momentos de la vida donde, bueno, hay que hacerse los análisis correspondientes, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bueno, respecto a la próstata, les comento así brevemente, la próstata es una glándula que tenemos todos los hombres, que está debajo de la vejilla y por delante del recto. La próstata tiene unas células que producen parte del líquido seminal del género, que se pueden proteger y nutrir a los pernos ozoides. A medida que avanza la edad del hombre, la próstata va a ser cien. O sea que después de los 50 años, los hombres, todos nuestros órdenes disminuyen de tamaño. Eso es todo uno, que es la próstata, la próstata es la única glándula que crece en el hombre después de los 50 años de edad y lamentablemente algunas de las células que crecen después al limitar y producir el cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente en el hombre mayor de 50 años de edad. A ver, preguntas claves, ¿no? Que por un lado vos te haces los análisis a través de un examen de sangre común, te puede aparecer este índice que tiene tres letras, no me acuerdo cuáles son. FA. Exacto. Y ahí te puede dar bien, pero de todas maneras, aunque te dé bien ese número, vos podés tener la próstata inflamada, ¿no? Sí. Bueno, el tema es así. Cuando la próstata crece, puede provocar distintos síntomas. Uno de ellos, problemas para orinar, otra vez la presencia de sangre en la orina o en el semen, también puede provocar dolores en la región pélgica, puede provocar disfunciones éxtiles, pero lamentablemente la mayoría de los pacientes prostadores de cáncer de próstata, el cáncer de próstata es asintomático, que significa que no puede producir, que no produce ningún síntoma, y sin embargo uno tiene un cáncer de próstata. Así que por eso siempre recomendamos a los médicos detección precoz antes de, aunque no haya producido ningún síntoma, la próstata. Este control, cuando el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, se tiene que hacer una vez por año, a partir de los 40 años de edad. Y si el paciente no tiene antecedentes de familiares con cáncer de próstata, el control anual se hace a partir de los 50 años de edad. Tenemos dos herramientas muy útiles para sospechar un cáncer de próstata. Uno es el tacto rectal, y el otro es, como le decía usted, la determinación. Se sigue usando, José Luis, el tacto rectal, porque no vamos a meter ahí en un tema escabroso. Algunos decían que ya no era necesario, pero vos decís que sí, que es necesario. El tema es así, te cuento. Antes de los años 1980, los urológos no teníamos ningún análisis, que se llamaba un biomarcador específico para la próstata, hasta que a la altura de los años 80 surgió el antígeno prostático específico, cuya fila es PCA. El PCA es muy bueno, nos da muchos datos. Antes no teníamos nada, contamos con el PCA, pero el PCA tiene sus limitaciones. El paciente puede tener, en algunos casos, no en todos, en forma de verdad, en forma infrecuente, el paciente puede desarrollar algún tipo de cáncer de próstata especial que el PCA salga normal. Entonces tenemos un margen de pacientes con PCA normal que pueden tener un cáncer de próstata específico. Por eso el tacto rectal también nos ayuda a sospechar un cáncer de próstata y además nos permite evaluar otro órgano que se llama recto. El órgano también puede producirse otra enfermedad que se llama cáncer de recto. Y el tacto rectal no es algo más costoso, sencillo de efectuar. O sea, pienso que el tacto rectal es que hace ya las dos herramientas básicas para hacer una vez daño en el hombre, aunque el paciente no tenga síntomas urinatas. Doctor, ¿cómo le va, doctor Lamorone? Raúl Vázquez, hoy es un placer. Ah, mucho gusto. ¿Qué hay de cierto respecto, justamente hablando del tacto rectal, de que, de alguna manera, yo no sé si usted tendrá cifra o no, pero hay algunas cifras que plantean que hay muchos hombres que tienen cierto temor o aprehensión al tacto rectal y esto, de alguna manera, hace que la consulta se demore y que, de alguna forma, eso, consecuentemente, genera la imposibilidad de un diagnóstico precoz. ¿Esto es cierto y es complicado, no es si es así, no? Sí, sí, mire, justamente, sí, tal cual usted lo dice, que, habitualmente, los urológicos, cuando queremos examinar a un paciente hombre, a respuesta, a hacerlo, es fácil, muchas veces, entre nosotros, pero actualmente decimos que es más fácil examinar y operar a una mujer como hombre, así generalizando, eh, una visión reduccionista. Y, imagínese, por ejemplo, cuando usted opera y se mancha la herida y busca la mujer con sangre, lo toma como algo natural. El hombre, en una vuelta de sangre, puede llegar a descomponerse, ¿no? Obviamente, no tiene experiencia con el manejo de la menstruación, de los partos, de la cesárea, la mujer que hace el papá y colabia, la protocopía sobre los años, o sea, que se ha decidido a evitarlo, a que traje la pancala, a realizarlo en los hospitales, porque, no obstante, como usted dice, causa un rechazo del hombre. Es decir, lamentablemente es así. Y estaba pensando también, doctor, al respecto para, para, de alguna manera, quienes nos escuchan, muchos amigos nuestros tienen más de 50 como nosotros, ¿cuáles son los factores de riesgo? Me imagino claramente, como usted planteaba recién, los antecedentes familiares son uno de ellos, ¿no? Pero es cierto también que la alimentación tiene mucho que ver, aunque sea una, de alguna manera, un tumor estrictamente masculino. ¿Es posible que la forma de comer o la forma de alimentación también tenga que ver en la generación de este tumor? Sí, exactamente. Tanto el estilo de vida, la dieta, el sedentadismo, son todos factores asociados al cáncer de los hospitales. Y le doy un ejemplo. Nosotros tenemos, creo yo también, somos de 50 en edad, y damos el ejemplo de que el autito que yo tengo es un autito usado, no es un autito a cero kilómetros. Cuando el autito a cero kilómetros, usted va a 200 kilómetros por hora, no haya tenido un contrario, el autito funciona perfectamente. Cuando el autito usado, ya tiene 50 en edad, requiere, por un lado, que le pongamos buena nace, buen aceite, que se lo tiene en higiene, controlaba la neumática, la terapia física, o sea que, y hacerle la verificación en torno y fabricular anual. Antes de decir, bueno, yo tengo un autito usado, que están decepiendo, periódicamente le tengo a hacer controles, y algo bueno en el cáncer de todo, es que tenemos una caja de herramientas, que en los psicólogos, con mente, es una variada alternativa de tratamiento, o sea que lo pueden, incluso a veces, curar, y en otras cosas mejorar, o morir por otra cosa que no se alcanza de cosas. O sea que es una oportunidad que se pierde. José Luis, a ver, te tiro algunas cosas que tienen que ver con los mitos urbanos, sobre todo, viste, en redes sociales, uno ve cada cosa que se asuste, y qué sé yo. Entre las cosas que he visto últimamente, por ejemplo, no te dicen, aquella persona que tiene una alta actividad sexual, puede llegar a provocar cáncer de próstata, ¿no? O sea, si vos, ¿no? Y además, nada, te saca energía, te genera un montón de problemas. ¿Esto es mito o hay alguna consecuencia lógica? No, no, eso es mito, digamos. Mito, absoluto. Absoluto, no tengo ningún vínculo de la penetración y demás con el intento de tantos de próstata, no, no, eso es mito. Perfecto, perfecto, perfecto. José Luis, insisto con esto, ¿no? Para cerrar y quiero tu reflexión al respecto. Ir al médico. Ir al médico, hacerse amigo del médico. Si tenés más de 50 años, bueno, el urológo tiene que ser parte de tu rutina, más allá del clínico, que por supuesto, bueno, tenemos que ir como corresponde, tener al urológo como referencia anual, ¿no? Bien. Exactamente. ¿Le mandamos una verdad? Sí, sí, decime. Decime, decime, decime. No, eso, 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 tu mirada al respecto. La necesidad de ir a verlos a ustedes. Tal cual. El tema es así. Lo que se dice actualmente es que la población está deshaciendo. O sea, que cada vez no hay más de eso, incluso queremos fijar que ahora la colección es en Estados Unidos, Trump creo que tiene 78 años, que el supuesto real que era Biden tenía 81, 82 años de edad, ¿no? Que en nuestro momento es decir, tener un presidente de una de las potencias del mundo, de 78, 80 años de edad, y no ha aceptado. O sea, en defensa la población, y en quizás parece una fotografía más prevalente, como el canto de próstata, que es el canto más propuesto. Y que, actualmente, está asintomático. Y que con una discepción seco, desde el canto de nuestro momento, se puede curar o mejorar o vivir por otra enfermedad. Es un negocio redondo, digamos. Seguro. José Luis, perfecto. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos enormemente esta charla. Bueno, lo que esperamos en el consultorio. Te lo mando a Vázquez, que creo que no fue nunca, ahora vamos a hablar. Sí, vamos a tener que hacer una visita, doctor. Abrazo grande, José. Abrazo grande. José Luis, amor, ¿eh? No muy grande el abrazo, para que no crea cuestiones raras. Es un abrazo. Un abrazo raro.